Bueno amigos, vamos a simular el combate de las mujeres, ¿ok? De las féminas, de las divas, de las mamacitas Bailey Bailey, no sé, obviamente no se van a poner en juego cinturones Se van a poner en juego el prestigio, ¿no? El prestigio, pero que fea le han hecho a Bailey, ¿no? El prestigio de la marca, ¿qué es mejor? ¿Cuál es mejor marca? ¿Qué marca será superior? ¿La de NXT, la de Raw o la de SmackDown? La WWE lo tiene clarísimo, ¿no? La WWE se preocupa más por la programación de Monday Night Raw, ¿no? Y siempre ha sido así Pero como que ahora la gente mucho me habla de NXT, que es lo mejor y tal Vamos a ver si eso queda reflejado en este combate de lucha por equipos, ¿no? Ahora La campeona de NXT Shaina No sé qué tan buena sea No sé cuál será su finisher Pero voy a ganar con Bailey Ahí está Rápido Espero ganar rápidamente Quieren castigar a Bailey Bailey no se lo permite Oh, miren Y la hombre tampoco permite que Bailey se luzca en este combate Quiere ser Becky Lynch La única Pero Miren, quiere seguir castigando Pero sorprende Bailey, obviamente Tú me das y yo te doy Y de repente quieren sacarse del mapa ambas Porque se conocen muy bien Y saben que La tienen más fácil de repente peleando con la novata de NXT Aunque no creo que sea tan novata Bien, ni siquiera le hacen caso a la de NXT Ahora sí La sorprende Bailey por la espalda Ay, no Intentaba sorprenderla por la espalda Pero desconozco completamente La forma de pelear de Shaina No sé cuál será su finisher No sé si será el finisher Pero está lo siento muy fuerte Soy Bailey Ustedes saben que La que se hace llamar hombre Me cae muy mal, ¿verdad? Miren Ay, ahora hace que me caiga peor Bueno, es una Rápido Vamos a acabar esto de una manera rápida Porque la nueva Bailey No se anda con huevadas Cuidado como el hombre Sigue jodiendo Le apisan a Bailey Caran a Bailey Le estrellen de cabeza Me gusta más Bailey como luce así Me parece A mí me gustan más las chicas de cabello largo Pero a Bailey le queda mejor Este cabello, me parece Y como les dije No se anda con jueguitos Bailey, ¿ok? Y podría castigar a Shaina Pero no es que odiemos No joda La pensó mucho Bailey Pensó mucho Bailey El Fisher de Shaina Es una llave de rendición Dice Hay que tener mucho cuidado Entonces Miren Se cree ganadora ya Vamos a su trofeo ¿Ok? Agarra la silla Huevona Miren No puedo agarrar la silla ¿Qué pasa? Y se sale Estupide Miren Miren A Shaina Cómo domina Está muy fuerte La huevona De next día Y yo me cago en todo Si gana Si gana Becky Lin Yo me cago en todo No puedo tolerar Que Becky Lin gane No puedo agarrar la silla Mira No me dejo agarrar la silla ¿Qué es esto? Agarrar la silla Huevona Bueno No sé para quién trabaja Está lastimada Shaina Y Bailey lo va A aprovechar Con un suplex Y ahora tal vez Si Le da un like A sus fanáticos Y ahora un Bailey to Bailey Un Bailey to Bailey Con silla de por medio Ahí está Bailey to Bailey amigos Con silla de por medio Vamos a ganar Ay Llegó la mierda Digo la hombre Ok Tenemos prácticamente destrozada Shaina Aún sigue muy lastimada Así que yo creo Que vamos a vencerla Uno No puedo agarrar la silla Esta Bailey está rudísima Está rudísima Por excelencia Vamos a sacar algo más Cuidado Uff Casi nos dormimos En nuestros laureles Y le voy a aprovechar La pendeja de De Becky Lynch Sacan del mapa Bailey Y le aprovecha China Estaba haciéndose La huevona Nada más Y el finisher De China ¿Cuál es? No menos que es este Un suplex Y no solo uno Es corredizo Son dos En peligro El hombre Y ya Lo cubren Vamos Uff Casi no llega El tiempo Bailey Casi Bailey No llega Tiempo Y ahora sí Uy El Bailey To Bailey Fue bloqueado Por China Y se vuelan A su La casa Oh Rodillazo En la cara Para Bailey Amigos Rodillazo En la cara Para Bailey Está dominando Por completo China En la lucha Y por favor En los comentarios Vayanme diciendo Las demás peleas Para la cartera De Survivor Series Esta huevona De Bailey La paran Cagando Es Bulta China Como la otra China Mirá No se da cuenta No se da cuenta China Y la sorprende Bailey Amigos Y creo que Ganó Bailey De esta forma Uy Miren amigos Lo que encuentra Bailey Se cansó De huevadas Y Bailey Todos sus combates Aplica un Codazo Biónico Pero este Codazo Biónico Será Más Destructivo Que todos Los que ha Aplicado Si Arriba Su físico Pero miren Como se está Quejando Del dolor China Y va a entrar El hombre A aprovecharlo Está Muy cansada Bailey Vamos Bailey Ey No le vas a comer Mandado Pendeja Estúpida Estúpida Idiota Y si Un Bailey To Bailey Ay que el hombre Lo bloquea Maldita sea Y la sacan Oh no jodas No jodas Nadie sabe Para quien Trabaja Verdad Vamos Bailey Vamos Bailey Vamos Bailey El hombre El hombre El hombre No se Oh no Inbecil Que se Ay Pero se estoy golpeando Si Le estoy Golpeando Carajo Le estoy Golpeando Y no suelta La llave El hombre Otra vez Luciéndose No Es justo No me gusta La madre Huevón Y el hombre Se va a llevar La victoria En este evento Es muy probable No Es muy probable Que la huevona Esta se lleve La Pelea Y está Pelando por Rao No Está pelando por Rao Verdad Y se lleva Los dos títulos A casa Encima Como detesto A Becky Lynch La odio Tanto Como di a Dean Ambrose En el pasado Bueno Bueno En los comentarios Háganme ¿Qué hemos grabado? Brett Wyatt Versus Daniel Bryan Oye son Igualito el nombre ¿No? La triple amenaza De las mujeres ¿Qué falta? ¿Vas a hacer Video de los Simpsons? Haz arena ¿Qué pelea hay? ¿Qué pelea hay? ¿Qué combate más hay? Para survival series Háganme saber No me acuerdo Tengo tres peleas grabadas Al menos quiero grabar cinco Faltan dos ¿Cuáles son las más importantes? La triple amenaza De los campeones ¿Cuál? ¿Cuál triple amenaza De los campeones? Ei Stai Nakamura Y Roderick Strong Oh miren Otra vez sale La huevada De De lag ¿No? Otra vez sale Como que hay lag Es